Hola, bienvenidos a un momento con Jesús, el podcast donde te invitamos a reflexionar sobre la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. Hoy vamos a meditar sobre el evangelio de San Lucas. Acomódate y vamos a iniciar este momento de encuentro cercano con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña a discernir los signos de los tiempos y a reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Quieres saber qué nos dice el Señor sobre estos temas? ¿Quieres aprender a vivir en paz y armonía con los demás? Entonces acompáñanos en esta reflexión y abre de par en par las puertas de tu vida a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine tu corazón y tu mente. El Evangelio de hoy, este es San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Jesús dijo a la multitud. Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardián. Y este te pondré en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dividir el pasaje del Evangelio en tres partes. Y vamos a ver qué nos dice Jesús en cada una de ellas. La primera parte va del versículo 54 al 56. Aquí Jesús nos habla de cómo podemos interpretar el clima al observar las nubes y el viento. Pero no somos capaces de discernir el tiempo presente. ¿Qué quiere decirnos con esto? Jesús nos está invitando a estar atentos a los signos de los tiempos. Es decir, a las señales que Dios nos da para que reconozcamos su presencia y su acción en la historia. Estos signos pueden ser acontecimientos, personas, profecías, milagros, etc. Jesús mismo es el signo por excelencia de que Dios está con nosotros y de que Dios nos ama. Pero muchas veces estamos tan distraídos o tan endurecidos que no los reconocemos ni los seguimos. Por eso Jesús nos llama hipócritas, porque decimos creer en Él, pero no actuamos conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos discernir los signos de los tiempos? Pues necesitamos orar, leer la Biblia, escuchar la voz de la iglesia y abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. La segunda parte va del versículo 57 al 59. Aquí Jesús nos habla de la importancia de llegar a un acuerdo con nuestro adversario antes de presentarnos ante el magistrado. Jesús nos está enseñando a reconciliarnos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos que tenemos algún conflicto o diferencia. Jesús sabe que vivir en paz y armonía con los demás no es fácil, pero es necesario para ser hijos de Dios y para poder entrar en su reino. Por eso nos anima a buscar el diálogo, el perdón y la reparación antes de que sea demasiado tarde y tengamos que enfrentarnos al juicio divino. ¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestros hermanos, seguro te preguntarás, pues para ello necesitamos primero humildad, segundo misericordia, tercero generosidad y cuarto valentía para reconocer nuestros errores, pedir perdón y ofrecerlo y reparar el daño causado? Y la tercera parte es el versículo 59. Aquí Jesús nos advierte que no saldremos de la cárcel hasta que hayamos pagado el último centavo. ¿Qué quiere decirnos con esto el Señor? Pues Jesús nos está recordando que toda acción tiene una consecuencia y que debemos asumir nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Jesús no quiere asustarnos ni amenazarnos, sino hacernos conscientes de la gravedad del pecado y de la necesidad de la conversión. Jesús sabe que somos débiles y que somos pecadores, pero también sabe que somos capaces de cambiar y de mejorar con su ayuda. Por eso nos ofrece su perdón y su salvación si nos arrepentimos y confiamos en Él. Necesitamos hacer penitencia, es decir, hacer obras que demuestren nuestro amor a Dios y al prójimo, como ayunar, orar, dar limosna, servir a los necesitados y sobre todo acudir a los santos sacramentos. Para concluir la meditación, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo podemos discernir los signos de los tiempos. Y también nos invita a reconciliarnos con nuestros hermanos. Nos recuerda la importancia de pagar nuestras deudas ante Dios y también ante los hombres. En este momento, vamos a orarle al Señor, después de haber escuchado y reflexionado este santo evangelio de hoy. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a discernir los signos de los tiempos y a reconocer tu presencia y tu acción en nuestra historia. Te pedimos también que nos ayudes a reconciliarnos con nuestros hermanos, especialmente con aquellos con los que tenemos algún conflicto o diferencia. Te pedimos finalmente que nos ayudes a pagar nuestras deudas ante ti y ante los hombres. Haciendo penitencia y obras de amor. Obras que nos acerquen cada día más a ti. Gracias por el mensaje de este día. Y gracias por este momento de encuentro y de intimidad contigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos, hermanos, a suscribirse, a darle me gusta a este video para que llegue a muchísimas más personas la buena nueva de Dios. Pero también a que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada evangelio y cada episodio de podcast que subimos a YouTube. Y recuerda, comparte lo bueno, comparte el evangelio de cada día.